Soy joven, alzando en mí, porque hasta tu pieza vieron, pero examinan en mí, cuando la suerte de gobernantes también me lo dejaron. Soy joven, alzando en mí, cuando la suerte de gobernantes también me lo dejaron. Soy joven, alzando en mí, cuando la suerte de gobernantes también me lo dejaron. Saben si existen con vida, o tal vez en la quema murieron. Soy joven, alzando en mí, cuando la suerte de gobernantes también me lo dejaron. No transitan los caros de la vida, y se escuchan lo que viene y me traen las mansiones que fueron de reyes. Soy joven, alzando en mí. Así que nos suplica acá a los amigos que estén tranquilos, dicen, porque la fiesta es para que ustedes la disfruten. Y no quieren que vaya a pasar un problemita por acá, dicen, para no interrumpir la fiesta. Se damos las cosas súper bien, tomando todo tranquilo, dicen, pero les explicamos por acá. Que estén todo en orden, todo tranquilo, dicen, la gente es para ustedes, para que la disfruten. Así es que, a disfrutar siempre. ¡Gracias! 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 Están libres, manejo la nuestra dieta Si que a mí me acompaña, porque ha sido un gran labio Maestro en la pista chica, además de un breve camino ¿Quién sabe que en esta chamba, no voy a volar dormido? Si por ahí andan platicando, un día me van a matar No me asustan las huevas, no me perdería y pagar Ahí traigo un cuerno de chivo, para el que le quieran Por la emoción que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que me suman Bueno, así que no la suelten, porque esto es cine bueno Me gusta que me aprieten, pero no es que no Los ríos me dan las obras, mi rancho va a caer de aquí Soy mediano de esta altura, amigo de los amigos Perdónen que no acostumbro decirles mis apellidos Adiós, tierra, en Coahuila, de Sinaloa y Tlango De Solora y Camaulipas, si no aparte andas quedando Si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando ¡Pueto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!